Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí porque ya está la nueva expansión y aunque no lo estéis viendo por donde he colocado la cámara aquí en el baúl todos tenemos ahora mismo un anuncio de que nos han regalado sobrecillos como podéis ver, 13 días, ahora mismo cuando lo estoy grabando, que es día 21 a partir de ahora tenemos 13 días para poder cobrarlo y son 5 sobres para la nueva expansión o para la expansión actual, mejor dicho porque esto es una mini expansión, no ha cambiado nada vamos a recibirlos y tenemos una cosa muy interesante en la tienda porque aquí podéis apreciar unas cositas nuevas tenemos a NieR Automata, ya tenemos la colaboración aquí activada y yo tengo suficientes rookies como para pillarme a nuestra querida 2B aun así es bastante rentable el comprarlos los dos juntos porque por 300 cristales más tienes a los dos líderes yo personalmente a 9S no los quiero para nada pero a 2B seguramente me la pille ahora mismo no lo voy a hacer porque el vídeo va de otra cosa ¿qué es lo que tenemos que es para lo que venimos en este vídeo? pues obviamente las cartas nuevas y aquí tenemos una novedad ¿por qué? a ver en esta mini expansión ha pasado una cosa que no pasa nunca que es, nos han puesto un líder nuevo que sería Aenea en este caso y tenemos esta cosita nueva aparte lo típico de que puedes comprar esto que por 1000 cristales tienes 10 sobres y entre ellos asegurada una legendaria en el último de ellos y aparte estos 10 sobres cuentan como si estuvieras abriendo 20 para el computo de todo lo que necesitas para poder conseguir aquí el líder o la carta que tú quieras automáticamente es una mecánica bastante óptima de trigger esto, de activarlo pero yo no lo voy a hacer porque los cristales los prefiero para líderes y para cosas más de estética las cartas al fin y al cabo las puedes conseguir de otra forma y aquí estaréis viendo una novedad tenemos la apertura normal con el ratio de posibilidades normal de que todas las cartas tienen las mismas posibilidades de que te toquen y han añadido a esto otro del pack adicional en esto en teoría las probabilidades de que te toquen las cartas nuevas de la mini expansión se ven incrementadas básicamente lo que han hecho es quitarle porcentajes de probabilidad a las cartas legendarias y doradas de la expansión y se lo han dado un poquito creo que es un 0,2 o algo así o sea es muy muy poquito a las cartas nuevas pero obviamente venimos aquí para esto así que voy a darle y voy a hacer algo que no suelo hacer que es gastar todo lo que tengo dependiendo de lo que toque primero vamos a ir con los 29 sobres esos que no son pocos y a ver que es lo que nos depara el futuro por favor que me toquen cartas nuevas y que si cuando toque una legendaria que no sea este de aquí en la de dracónico legendaria por favor me parece muy estúpida, no la quiero prefiero que me toquen otras cartas nuevas vamos allá espero que esté todo grabándose bien porque si no, esto no se puede repetir ay, creo que no voy a llorar vamos allá vamos con los 10 primeros sobrecillos este, pack adicional me estoy asegurando por si acaso vamos a ver hace un tiempecillo que no me tocan legendarias así que deberían tocarme pronto vale, la primera carta de las nuevas la tortuguita ay, la espada bueno la tortuguita esta hemos estado leyendo que la gente ya lo ha comprobado y en el análisis que hemos subido falta de que si activaría la habilidad de final de turno de las cartas antes de devolverlas así que ahí ha ganado bastante potencia aun así no la veo como una carta importante actualmente pero bueno si activa las habilidades de final de turno pues entonces sí está bastante bien para el oso de dimensional bueno dos cartas doradas nuevas no está nada mal el ratio no me puedo quejar por ahora me podría quejar por el sobre que me ha tocado ahora que es malísimo pero bueno quedan unos cuantos sobres por delante así que aun hay posibilidades de revivirnos esto no me gusta nada me ha tocado una plateada porque no puede tocar otra cosa o sea malísimo ese sobre wow se va a compensar con una legendaria dentro de nada ya veréis bueno una doradita no es de las nuevas y ya tengo todas las copias así que mira que era buena esa carta pero no se pudo jugar apropiadamente en la clase de imperial vale dos doradas más las tengo todas las copias necesarias de ellas así que bueno viales no está mal para las cartas que no nos toquen pues está bien conseguir viales que no he podido jugar todos los días así que me faltan algunas cartas y sobre todo las gemas del tiempo no las he podido conseguir últimamente vale otra tortuga ya tengo dos copias de ella mira que yo no quiero las cartas oh esta es buenísima esta es muy buena a ver la importancia que le acabamos sacando a esta carta pero uff una de las mejores adiciones a mi parecer de la expansión de la carta dora de runico muy 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 buena vamos allá ahora no me ha tocado ninguna de las waifus vale mucha plateada pero nada más bastantes viales y bueno bastantes no nos entendemos es bastante malillo vale primera legendaria y es la de clerical no me puedo quejar y he visto que se pueden hacer cosas muy chungas con ella claro está tiene que salirte muy bien todo y creo que es para el ilimitado más que nada pero por ahora ya tenemos la primera carta legendaria aquí tenemos la evolución y a ver si tiene voz de pollo o una voz normal yo creo que garuda tenía voz normal vale tiene voz normal y además es una voz muy fuerte bueno primera legendaria una legendaria en nueve sobres es un poquito bajo el radio que me está tocando vale ay cartas que ya tengo bueno más viales al menos aquí tengo una animada que quieras que no algo es algo pero bueno primera legendaria no es la que yo quería pero bueno que toque legendarias es bueno algo es algo al menos ha sido de la nueva expansión que las otras pueden seguir tocando así que no está mal vamos a ver si aumenta todo esto porque quiero quiero cosas quiero cositas que el vampírico por cierto la dorada es muy muy fuerte esta ya la tengo todas las copias obviamente he jugado con este mazo en el svo tenía que tener todas las copias y creo que las tuve de forma matura sin tener que fabricármela yo jo va que pasa con los sobres que son todo bronces uff me están teniendo mal cuerpo venga compensa compensa ah vale Grayson otra legendaria no la necesito la verdad la legendaria esta comandante de maquina de imperial a ver es un comandante y tal pero no sé no no es la que estaba buscando la verdad y creo que ya tengo copias de él vamos con otra bien esto es bueno carta nueva dorada y animada vamos a ver que vocecita tiene esta señora hada el viento favorable hara hara ma o sea oyousama total y el hara hara es cuando muera o encima bueno bueno una carta de forestal bastante buena la verdad y tenerla animada pues mira eso que me llevo aunque vendría bien legendarias de las nuevas por favor vale dos doradas que no necesito al menos tengo tantas copias como para decir que ya son viales que pasa con garuda que si que soy main de clerical pero uff quiero de las otras por favor en nigromante todas las cartas nuevas son la leche tengo un mazo ya pensado para nigromante y si no ay pero por qué tocas tú si me tocan cartas de nigromante mejor porque es que me las voy a fabricar me las voy a fabricar quiero el mazo de nigromante como también quiero la dorada de vampírico eso es mi target todo lo de nigromante que ha salido y la dorada de vampírico si me toca eso es cosas que me voy a ahorrar vale otra de clerical nueva no está mal a ver que bocitas tiene la han puesto super dulce pero es que me parece como demasiado light prefiría que tuviera algún tipo de animación en la voz o algo no sé por favor que sea algo que no sea garuda y que sea legendaria o no otra de errónico no está mal ya tengo dos de este errónico y este va a cobrar importancia seguramente ya veréis aparte es que se cargan los amuletos porque sí dos veces legendaria y las dos han sido garuda y un grayson que no no lo necesito vamos por favor algo de lo que quiero es muy difícil hay muchas cartas nuevas bien 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 por fin cartas nuevas bien y una de ellas es el esqueleto que ya dije que esta la quería porque es demasiado rentable en todo lo que hace como lo juegues por 6 tienes un bicho evolucionado dos amuletos y esos amuletos cuando se rompen hacen un montón de cosas o sea esta carta está muy muy fuerte y bueno ya tengo una de las que quería por fin y otra tortuga ya tengo las tres otra hada vale al menos oh playset completo de hadas ey tengo playset completo de tortugas ideadas no está nada mal al menos me está tocando todo el rato ahora de las nuevas que ya venía haciendo ahora otro que no sirve para nada venga venga aún hay oportunidad de que me toque la dorada de vampírico lola ay lola lola creo que tengo ya las que necesito ok tres copias de lola en los mazos actuales de dracónico pues no la veo y ya tengo ya tengo las que necesito bueno una incorporación más por si en un futuro se le puede sacar partido con las tres copias bien bien viales ahorrados viales ahorrados que tenemos la bestia inmoral y es que es totalmente inmoral lo que hace este dicho ya he visto algunos vídeos que han hecho algunos y da mucho asco muchísimo asco lo que hace esta carta es que cabe en cualquier mazo es más se lleva ahora en el mazo de vampírico máquinas y dos máquinas es natura o sea vale otra de estas viales nada más venga aún hay oportunidad de que me toquen más copias de esa y de la indigromante ya tengo una de cada que me toque el drausi otro sobe malísimo me han tocado demasiados de estos cuatro tortugas ¿en serio? mira que son nueve cartas nuevas doradas me han tocado todo de tortugas un poquito de lo otro pero un montón de tortugas por favor no quiero hacerlo y lo voy a hacer las rupias estas me las quiero guardar para la expansión pero todo sea por el vídeo todo sea porque veáis que me toca algo de lo que estoy buscando para poder ahorrar mediales esto es muy malo esto es muy malo aparte es que llevo sin que me toque el líder a ver a enean tampoco es que me importe mucho porque tengo a la del pudin y la del pudin le gana por paliza pero bueno sería una loli más a mi colección es que ahora cada sobre que abra que no tenga nada importante es un sobre que me duele y poco a poco se ha ido cayendo la pantalla del portátil venga venga ¡ah! ¡Dios! son puñaladas un hechizo igual de esto ¡no! ya tengo tres copias ¡ay! por favor los goblins animados que ya creo que tengo las tres copias de ellos otro hechizo dual pero ¿por qué me castigas así? si games me caes bien tengo un poco de compasión por mí ¡ten compasión por mí! es que los sobres son buenos por lo que está tocando que toca un montón de doradas pero es que ya las tengo o son buenos o son esto ¿qué está pasando? lo normal es que toquen cada siete sobres una legendaria o cada seis y aquí me está tocando verdadera borralla unas cuantas doradas sí pero el rato de legendarias está por los suelos por favor ¡uf! y los cristales no los voy a gastar no, no, no ¡ay! ¡por favor! pero ¿qué ha sido esto? no, no ha tocado ninguna legendaria ¿verdad? tres doradas en diez sobres ¡ay! ¡qué dolor! ¡Kamisama! ¡ay! ya tengo todas las copias tuyas antes de que te nerfearan tenía tus copias ¡ay! que quiero emocionarme porque me toca algo que de verdad estoy buscando vengo de un día de mucho curro ¡dame algo de recompensa psicológica! pero ¿cómo pueden tocar tantos sobres malos? espero que la mala suerte que estoy teniendo yo se compense con buena suerte para vosotros o que me salga aquí yo que sé tres Aeneas seguidas porque está siendo muy muy mala esta apertura y dale con las cartas ya tengo que sí que son doradas pero es que ya las tengo vamos por el noveno sobre 20 sobres sin legendaria 20 sobres sin legendaria me voy a quedar me quedo pobre directamente es que no quiero cerrar el vídeo se incrementó que una legendaria por favor y a poder ser que sea buena como como es que aún encima sea la legendaria que toque si es que toque una legendaria que esa es otra como sea gilva directamente es que ay dios que cierro yo cierro el juego y por hoy no hago nada más me daría un poquito de asquete a jugar ahora mismo ay por favor esto es un sufrimiento he visto gente que le han tocado dos legendarias o tres legendarias en un sobre vosotros habéis visto eso en mi apertura hoy pero que está pasando 26 sobres sin legendaria y lo peor es que los 26 han sido de rupias que no las quería gastar pues ya es que a 2b me la compro mañana ahora mismo no me apetece gastar cristales en ticis ay por favor que dolor cuánta gorra ya me ha tocado voy a mirarlo aquí he tocado cartas repetidas a cholón ves tengo 24.000 viales 8 cartas repetidas doradas y teniendo en cuenta que yo disuelvo las que no son animadas estos son sobre tener 3 copias de las normales ay por favor mi kokoro es que fíjate 8.000 viales pues nada depresión mi viejo amigo espero que os haya gustado el vídeo y que la suerte que he tenido yo no la tengáis vosotros que vosotros si que tengáis suerte de verdad y nada aquí me despido espero que os haya gustado y en la descripción tenéis todo lo que necesitáis para comunicaros conmigo y nos vemos en el próximo vídeo directo y saber que el análisis de toda esta expansión aún con el pequeño falta de comprensión real bueno es que hacía falta verlo experimentado lo que hacía la tortuga para poder definirlo pero yo lo dije muy tajantemente en el análisis aún así el análisis lo podéis ver en mi canal que ya lo he subido así que ahora sí que sí me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra por favor